No te acuerdas, mi viejo amigo, cuando vivimos de más, lanzas guerreras, pimienta extraña, como indios hasta el final. ¿Qué importancia tiene la poesía para ti en tu vida y en el grupo, en Ciudad Jara? Yo creo que en mi casa, que es un templo de los libros, ha sido muy importante el lenguaje. No para mí tanto ha sido importante la lectura, porque no soy muy lector, tengo que decirlo, pero creo que en mi casa todos los, tanto padres como hijos, hemos dado muchísima importancia al lenguaje. Creo que para mí también significa componer cuidando la letra de esa manera. Tiene cierto punto transgresor porque creo que es algo atrevido hoy en día escribir de esta manera y invertir tanto tiempo en escritura. Muchísimas gracias. Hoy es un placer contar, estamos encantados, de contar con este equipazo que tienen para llevar el concierto a lengua de signos, la gente de Encantados. Aitoriana, un aplauso para ellos. Fortísimo esfuerzo. Muchísimas gracias, chicos. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Si alguien vive en mis adentro, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Si alguien vive en mis adentro, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Si alguien vive en mis adentro, sabe que me gusta hablar